En este 8 de marzo que Naciones Unidas reconoció como el Día Internacional de la Mujer y que posteriormente la Agenda 2030 ha apoyado en su Objetivo 5 consagrando la igualdad de género, hemos querido visibilizar a ocho mujeres para agradecer su lucha por la igualdad de derechos. Es el principio. Queremos seguir visibilizando y dando voz a tantas mujeres comprometidas que con su trabajo están liderando los cambios para hacer un mundo más igualitario, porque significará vivir en un mundo más justo y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!